Lágrimas en medio del dolor Aun cuando no hay dinero Mi Dios ha sido bueno Cuando llega la angustia Cuando llega el dolor Oh, Dios sigue siendo bueno Mi Dios ha sido 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 bueno En medio de mis lágrimas En medio del dolor Aun cuando no hay dinero Mi Dios ha sido bueno Cuando llega la angustia Hola que tal a todos los que nos están sintonizando De Dios es bueno Mi casa te ve Ya estamos aquí junto al apóstol En tiempo con Dios Así que queremos darte la cordial bienvenida Y me encuentro aquí a mi lado Al director general Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando A través de esta programación Tiempo con Dios Mi casa te ve Yo creo que vas a pasar un momento En el cual tú vas a poder escuchar la voz de Dios Vas a poder preguntarle a Dios Ese es el deseo Ese es el deseo más grande de todos nosotros El tener esa dicha Ese privilegio de poderle decir Padre aquí estoy Señor Necesito que tú Señor Obres en mi vida y mi corazón Quizás tú tienes una gran necesidad Tienes una preocupación Y necesitas escuchar la voz de Dios Yo creo que todos nosotros Como Iglesia de Cristo Tenemos que aprender Escuchar la voz de Dios Para que así de esa manera Nosotros seamos direccionados A través de la voz de Dios Y a través de la palabra de Dios Claro que sí Este es un tiempo Donde vas a tener La voz de Dios En tu vida y en tu corazón Así que te voy a hacer la invitación A que tú te empieces a conectar Empieces a compartir esta transmisión De tiempo con Dios Y puedas mandarnos cada una de tus oraciones Cada una de tus peticiones Si necesitas escuchar La voz de Dios En tu vida En tu casa En el momento en el que tú te mueves Empieza a mandarnos tu petición Y tu oración Y el apóstol y el profeta Van a estar orando por tu vida Así que empieza a compartir No olvides que Dios es bueno Mi casa te ve Estamos transmitiendo en vivo En tiempo con Dios Un tiempo donde vas a escuchar La voz de Dios Y tu vida va a cambiar Y va a ser bendecida Cambiar y va a ser bendecida Así que quiero pasar A este tiempo Donde tú vas a escuchar Esta voz de Dios Donde tú y yo Vamos a escuchar La palabra de Dios Una palabra hermosa Que nos va a impartir Nuestro apóstol Juan Luna Adelante apóstol Claro que sí Yo quiero compartir con ustedes Esta parte de la escritura Este mensaje Para que nosotros podamos Identificarnos Claramente si somos la iglesia De Jesucristo En esta ocasión Cristo viene por una iglesia Sin mancha y sin arruga Nosotros hemos escuchado Este versículo A través de las escrituras Y ciertamente Vamos al libro de Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 11 Donde Dios habla A través de la palabra En el libro de Apocalipsis Dios nos muestra Las características De las siete iglesias Y solamente una iglesia Es la iglesia perfecta Es la iglesia Que se ajusta De acuerdo a la voluntad De Dios De acuerdo a sus mandamientos De acuerdo a sus estatutos Él claramente viene Por una iglesia Sin mancha Sin arruga Y dice la palabra De Dios En el libro de Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 11 He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona La iglesia de Filadelfia Es el tipo de iglesia Perfecta En esta parte De la escritura Dios está hablando La escritura Dios está hablando A la iglesia De Filadelfia Y esta iglesia Es una de las características En las cuales nosotros Nos podemos identificar Si realmente Somos o no somos El pueblo de Cristo La iglesia de Jesucristo Amén Y de esa forma Nosotros Dios Nos habla a través De esta palabra A través de que nosotros Nos podamos identificar Esta parte de la escritura Nos habla Donde vino el ángel Del Señor Y se agradó De lo que ahí Estaba pasando Pero yo creo Que algo estaba pasando En ese lugar Que le llamó la atención Y le agradó Al ángel de Jehová Amén Era una iglesia Que oía la palabra De Dios Que guardaba Su palabra Y no negaba El nombre de Jesucristo Cuantos de nosotros A veces nos cuesta Trabajo En que nosotros Podamos Caminar Conforme a esta Verdadera iglesia A veces nosotros Estamos confundidos A veces pensamos Nosotros que por el simple Hecho De acudir a un lugar Escuchar la palabra De Dios Con eso nosotros Estamos cumpliendo Con los requisitos De ser una verdadera Iglesia de Cristo Pero yo creo Que a través de la palabra Dios nos enseña Las siete características En las cuales Nosotros Podamos Nosotros Analizar Nuestra vida Misma Como iglesia Como creyente Como cristiano Si realmente Nosotros estamos Llenando Esas características Para que nosotros Cuando venga Cristo Jesús Nosotros nos podamos Ir con él Entonces la verdadera Iglesia De Jesucristo Es el cuerpo De Cristo Nosotros debemos De entender Que esa es la verdadera Iglesia Cuando nosotros Somos una iglesia Que realmente Seguimos a Cristo Dice la palabra A través de la escritura Dice El que quiera Venir en pos De mí Niéguese A sí mismo Tome su cruz Y sígame Es una de las cosas En las cuales Nosotros nos estamos Identificando Como verdaderos Seguidores De Jesucristo Porque hemos sido Llamados Para ser instrumentos De él Para ser servidores Para ser miembros Del cuerpo de Cristo Y como tales Cada uno de nosotros Hemos sido llamados Para ser instrumentos Para ser discípulos Y de esa manera Dios nos hace Una invitación Para que nosotros Aprendamos El que quiera Venir en pos De mí Niéguese Y sígame Yo creo que es Una forma En la cual Dios nos está Invitando Para que nosotros Vivamos Una vida De sacrificio Una vida Donde nosotros Podamos ver La gloria de Dios El poder de Dios Donde cada uno De nosotros Como discípulos Como la iglesia Antigua Y como los discípulos De Jesús Seguían a Jesús A donde él iba A donde él predicaba A donde él se paraba Ellos veían Ellos eran Testigos De los milagros De Cristo Jesús Y era una forma En que ellos Iban aprendiendo A través de su caminar Con Cristo A través de ver Esos milagros Esos predigios Esas señales Amén Entonces nosotros Debemos de empezar A caminar Como una iglesia Verdadera La iglesia De Filadelfia Hermanos Era una iglesia Que vivía Una vida De sacrificio Y una vida De compromiso Es en la misma Forma En que Dios Nos llama Para que nosotros Vivamos una vida De sacrificio La palabra dice Que sin sacrificio No hay victoria Necesitamos volver Yo creo Al espíritu De la iglesia Primitiva Para que nosotros Podamos vivir Llenos De la presencia De Dios Del poder De Dios En la iglesia Antigua No había espectadores Quiero decirte Sino que las personas Que participaban Proclamaban El evangelio De Jesucristo Pero hoy Nos damos cuenta Que hoy en día La iglesia Es una iglesia Pasiva Y la pasividad No es una opción En nuestra vida La iglesia Primitiva No ofrecía Una nueva Psicología Ni un moralismo Cómodo Sino una vida De sacrificio Una vida De verdad Ofrecía la verdad Del evangelio De Jesucristo Yo creo Que cada uno De nosotros A través De lo que hemos Escuchado Los mensajes A través De las enseñanzas Podemos entender Que nosotros Para poder ser La verdadera iglesia De Jesucristo Y que cuando Cristo venga Encuentre esa fe Encuentre esa pasión Encuentre esa integridad En nuestra vida En nuestros corazones Tenemos que vivir En el fuego De Dios Tenemos que Tener que Esa actitud Donde nosotros Tenemos que Llenar esos requisitos Donde nosotros Hermanos Cada uno de nosotros Nos podamos identificar Que somos Del cuerpo De Cristo Cada uno de nosotros Hemos sido llamados Con un propósito De ir y predicar El evangelio A toda criatura Y esa Esa práctica La hemos dejado Muchos de nosotros Y nos hemos Dedicado únicamente A apacentarnos Nosotros mismos A buscar Únicamente Nuestros Nuestro apacentamiento Y no nos preocupamos Por la gran necesidad Que hay en el mundo La palabra Dice la Mí es mucha Los obreros Son pocos Y yo creo que Dios a través De esta palabra Quiere Dios Que nosotros Podamos entender Que Él viene Por una iglesia Sin mancha Sin arruga Amén Dice la palabra En el libro De Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 10 Por cuanto has guardado La palabra De mi paciencia Yo también te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra Y dice en el 11 Aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Al que venciere Dice el Señor Le habla a esta iglesia Yo le haré columna En el templo De mi Dios Y nunca más Saldrá de ahí Escribiré sobre Él El nombre de mi Dios Y el nombre De la ciudad De mi Dios La Nueva Jerusalén La cual desciende Del cielo De mi Dios Y mi nombre nuevo Yo creo que Cada uno de nosotros Vamos a recibir Tanto esa corona Que Dios nos está Preparando Para cada uno De nosotros Que estamos trabajando Que estamos sirviéndole A ese Dios poderoso Estamos de una forma Extendiendo el reino Y estableciendo el reino De Dios Y su justicia En los corazones De aquellas personas Que no conocen de Cristo Yo creo que Dios Nos está llamando A todos nosotros Aún los que nos están Escuchando A través de esta programación De que nosotros Hemos sido llamados Para que nosotros Vayamos Y demos a conocer Las virtudes De las grandezas De aquel Que nos sacó De las tinieblas Y nos ha traído A la luz verdadera Yo creo que tú A través de esta palabra A través de este mensaje A través de esta Características De esta iglesia De la Fidadelfia Yo creo que tú Te vas a identificar A través de esta forma En la cual tú vas a saber Cuál será La iglesia verdadera La iglesia Que ciertamente Dice la palabra de Dios Es una iglesia Que vive una vida De sacrificio Una vida De compromiso Una vida En la cual Nosotros Cada día Nosotros Tenemos que vivir Una vida De esfuerzo Una vida De entrega Una vida De compromiso Cada uno De nosotros Hemos sido llamados Hicimos un compromiso Con Dios Donde cada uno De nosotros Nos comprometimos Obedecer a Dios A seguir sus caminos Su palabra Y yo creo que Dios A través de esta programación Dios quiere que cada uno De nosotros Podamos entender Esos principios divinos Esos principios Que nos pueden dar Para tener las Características Que Dios Por eso Esos que realmente En nuestra vida Nosotros Tenemos que ser El salvador De Cristo De la suerte De Jesucristo Para el Evangelio Jesucristo Realmente Hacía por Dios Y los que les sentía Esos principios Jesús Dicen Las cosas Que Dios Dicen Como ustedes También Cada uno De nosotros Hacía por Dios Para nosotros Llamar Ese mensaje Ese mensaje Al necesitado Al afligido Al menesteroso Yo creo que Cada uno De nosotros Nos damos cuenta A nuestro alrededor Cuanta gran necesidad Hay en En este En este mundo Cuanta necesidad Cuantos hombres Y mujeres Hoy mueren Sin conocer A Cristo Jesús Pero yo creo Que Dios Tiene que Obrar En nuestras vidas En nuestros corazones Y de esta forma Nosotros vamos A manifestarnos Como esos hijos De Dios Y yo creo Que cada uno De nosotros Hemos sido Llamados Con ese propósito Divino Para poder Alcanzar Esa 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 Forma de vida En que nosotros Vamos a poder Ser instrumentos De Dios Hijos Del Dios Altísimo Y de esa manera Poder Encontrar Ciertamente Ese camino Y ese camino Es la verdad Y la verdad Nos va a ser libre Constantemente Yo creo Que a través De esta De esta palabra Dios ha abierto Los ojos De tu entendimiento Para que nosotros Podamos entender Y comprender Cuál es El realmente El propósito De Dios En nuestra vida Cada uno De nosotros Hemos sido Llamados Con ese propósito Divino Y yo creo Que tú Que nos estás Escuchando Este Tienes esa Gran necesidad De hoy Tener Ese Compromiso Con Dios De hacer Ese compromiso Si tú Has dejado Si tú Has dejado De buscar A este Dios Poderoso De hacer La voluntad De Dios Y es el momento En que tú Puedes Reconciliarte Con este Dios Poderoso Muchas de las Cosas a veces Lo que nos Limita A veces Lo que hace Que nosotros No obedezcamos Es que Ciertamente A veces Nosotros Le abrimos Puertas Al enemigo A veces Llega el momento En que Nuestra vida En nuestra Vida Llegamos Y nos Relajamos Como se Dice Espiritualmente Y viene Un relajamiento Espiritual Nosotros Dejamos De tener Ese temor Para poder Nosotros Como dice La palabra Hay que cuidar Nuestra salvación Con temor Y temor Y temblor De una 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 De la forma De vida Que nosotros Llevamos Podamos Reflejar quién está en nuestro corazón, quién está en nuestra vida, yo creo que en este momento tú estás escuchándonos y vamos a pasar en ese momento en el cual tienes el tiempo para podernos escribir y poder enviar un mensaje, puedas enviar ese mensaje, esa necesidad y con toda confianza puedes preguntarle a Dios lo que tú quieras, las necesidades, la problemática en que tú estás viviendo, si alguno de tus hijos, tu esposo, si alguien que tiene una enfermedad de muerte, cánceres, tumores, hoy es el tiempo en que tú puedas consultar a Dios y preguntarle a Dios Señor por qué tengo esta enfermedad, por qué tengo esta dolencia, porque aún Señor, aunque busco de ti, todavía esa enfermedad está en mi cuerpo, en mi vida, yo quiero que tú me des una respuesta, que me des una estrategia, quizás tienes problemas en tu matrimonio, problemas con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, yo creo que hoy es el tiempo en que tú puedas llamarnos, puedas tú comprobar que el Dios, el Dios de la Biblia es un Dios que habla, un Dios que siente, un Dios que gime, un Dios que llora, un Dios que quiere que tener esa relación con su pueblo, quiere tener esa comunicación constante, por eso hoy es el tiempo en que tú debes de probar, para poder comprobar si realmente este Dios es verdadero, si este Dios vive y claro que sí que vive, porque solamente Él sabe la gran necesidad que hay en tu corazón, que tú estás pasando, las preocupaciones, Él no quiere que nosotros estemos enfermos, sino nosotros seamos sanos, a través del sacrificio, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, es para que nosotros vivamos en esa libertad gloriosa, y hoy podamos nosotros tener ese privilegio que tuvo Abraham, que tuvo Moisés, que tuvieron todos los profetas de Dios, de poder consultar con Dios, y poder hablar con el Dios vivo, y poder recibir esa palabra del cielo, esa palabra que iba, que cambió sus vidas, esa palabra que le dio la estrategia, para poder hacer las cosas correctamente, yo creo que tú como la iglesia de Jesucristo, tienes que empezar a prepararte a la voz de Dios, como dice la palabra, cuando tú escuches la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestro corazón, hoy Dios nos está llamando, nos está hablando de esta manera, a través de esta programación, prueba y comprueba, y hoy verás y recibirás ese mensaje, esta estrategia, esa palabra, ese consejo que tú necesitas, para tu vida y tu corazón. Amén, claro que sí, estamos aquí, tiempo con Dios, en un tiempo donde la presencia de Dios, y la palabra que el apóstol nos ha dado, el apóstol nos ha dado el día de hoy, a cada uno de nuestros corazones, ha sido muy clara para la iglesia, así que al regresar de este corte comercial, vamos a estar orando por cada una de tus peticiones, el apóstol y el profeta, la van a estar declarando sobre tu vida, y van a estarte entregando una palabra viva a tu vida y a tu corazón, así que no te pierdas de este programa, y en un momento regresamos contigo. Esperamos que nos mandes tus peticiones, que comentes en la transmisión cada una de lo que tú estás pasando, cada una de lo que tú estás afligiéndote en tu vida personal, y enseguida vamos a estar orando por ti. Que Dios te bendiga. Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. Mi Dios ha sido bueno, en medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, cuando llega la angustia, cuando llega el dolor, Dios sigue siendo bueno. Mi Dios ha sido bueno, en medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Mi Dios ha sido bueno, cuando llega la angustia, cuando llega el dolor, cuando llega el dolor, Dios sigue siendo bueno. Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. Mi Dios ha sido bueno. Mi Dios ha sido bueno. Claro que sí, ya estamos de vuelta en este programa Tiempo con Dios, y hemos pasado a este tiempo donde vamos a orar por cada una de tus peticiones, por cada una de tus oraciones. Vamos a aclamar juntos, y claro que sí, que Dios puede dar lugar el día de hoy. Apóstol y profeta, el día de hoy tenemos dos peticiones muy especiales. La primera de ellas es oración por Ezequiel y su familia. Su esposa tuvieron una pérdida muy reciente, su bebé. Amén. Entonces hay que orar por ellos y por su familia. Amén. Claro que sí, bueno Señor, bendito Dios. Hoy Padre, tú has escuchado, Señor, esta gran necesidad, Señor, que hay en esta familia, Padre, que ha tenido una pérdida muy grande, Padre Santo. Quizá hoy se encuentran, Señor, con una gran tristeza, Padre. Y hoy han llamado Señor a esta programación Señor bendito Dios Esperando Señor que tú les des una palabra de consuelo Una palabra bendito Dios que llegue a su corazón Y que traiga esa paz bendito Dios que ellos necesitan en ese momento Padre Hoy Señor los ponemos en tus manos Y que seas tú obrando y hablando Señor a sus corazones En el nombre de Cristo Jesús Oiga lo que Dios dice Así te dice el Señor Hijos míos Sé que a veces el dolor es profundo Y a veces no encuentran La respuesta al por qué Muchas veces pensáis Que fue culpa de uno Que fue culpa del otro dice el Señor Y a veces hay ese problema esa aflicción entre ambos Pero dice el Señor vuestro Dios Venid delante de mi presencia Y venid para que yo reciba Y sane toda herida de su corazón Porque cuando ustedes vienen y no se quedan Con esa carga Ustedes son liberados Por tanto así dice el Señor Vengan a mí Entreguen dice el Señor Esa herida Tienen que aprender a soltar Lo que ya no está Lo que ya no nos pertenece Y cuando ustedes lo entregan Viene la sanidad en su corazón Pero también vendrá Dice el Señor Un tiempo de restitución Que lo que el diablo quitó Lo que el diablo robó Yo se los devolveré Así dice el Señor Padre bendito sea tu nombre Gracias por esta palabra Señor Que tú has dado Señor A esta familia Hoy te damos gracias En el nombre de Cristo Jesús Amén Claro que sí Apóstol y profeta Y nuestra hermana Analia Ella nos mandó un mensaje Y pide por sus familiares y amigos Muchos tienen Algunos tienen cáncer Algunos Su familia está destruida Entonces ella pide En específico Por sus familiares y amigos Que Dios pueda levantarlos De sus familias Que Dios pueda levantarlos De sus enfermedades De sus trabajos En el ámbito En el que ellos se mueven Ella pide por Por esos familiares Esos amigos Que ella tiene Alrededor Y que muchas de las veces Necesitan una palabra De parte de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Claro que sí Tenemos un Dios poderoso Un Dios que nos habla Un Dios que sabe Las necesidades Que hay en nuestro corazón Padre Tú sabes Señor La angustia La preocupación Señor De esta familia Señor Aún sabes Señor Bendito Dios Que hay tantas cosas Señor Que han pasado en su vida Señor Que a veces Señor Bendito Dios Cada uno de ellos Se desaniman Padre Pero yo creo que tú Señor Bendito Dios Has permitido este programa Señor Para que todos aquellos Que se encuentren En esa necesidad Padre Tú puedas Señor Darles una palabra Señor A sus corazones A sus vidas Una palabra de vida Una palabra en la cual Señor Los levante Una palabra Señor Que avive ese fuego Que hay en su vida En sus corazones Padre Hoy yo los pongo En tus manos Amado Rey Hoy yo te pido Señor Que tú obres Señor Y que tú hables Señor A esta familia Padre En el nombre de Cristo Jesús Hoy lo que Dios dice Así te dice el Señor No calles No pares De hablar De mi palabra Muchos te dirán Que es imposible Muchos te dirán Al mensaje que tú des Que no Que mientes Que no es posible Pero tú no tienes Que callar Tú declara mi palabra Y verás la sanidad Dice el Señor Vuestro Dios De los ejércitos Aunque el enemigo Aún se burlare de ti Aunque el enemigo Aún Dice el Señor Quisiera poner Obstáculo Delante de ti Levántate Dice el Señor Y lleva mi palabra Lleva mi mensaje De salvación Porque tú sabes Que soy un Dios Grande y poderoso Traelos al arrepentimiento Dice el Señor Vuestro Dios Traelos al arrepentimiento Al arrepentimiento Orad por ellos Sin cesar Dice el Señor Vuestro Dios De los ejércitos Y verás Que mi semilla Nunca va a regresar vacía Esta es mi palabra Nada De lo que tú has predicado Va a regresar vacío El enemigo El enemigo te ha hecho pensar Que mucho de lo que tú les predicas Regresa vacía Pero mi semilla No regresa vacía Sino que va a dar fruto A su tiempo A su tiempo Y tú tienes que ser perseverante Paciente Y seguir creyendo Y teniendo Fidelidad conmigo Y verás mi obra Así dice el Señor Gracias Padre Bendito sea tu nombre Dios Todopoderoso La honra y la gloria Sean para ti Señor Bendito seas por siempre Y para siempre Amén Amén Claro que si Hay otra petición Profeta y apóstol De nuestro hermano Rigoberto Y él Él pide muy en especial Por su hermana Jessica Martínez Que está embarazada Y que su embarazo Le acaban de decir Que es de alto riesgo Entonces él pide Oración Y sobre todo Que Dios sea cuidando Este embarazo Amén Gloria a Dios Yo creo que Gloria a Dios Yo creo que Que has hecho Lo más correcto Como dice la palabra De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de los cielos Yo creo que hoy A través de esta programación Vas a recibir una palabra Para que tú A través de esa forma Tú también lo compartes Con aquella hermana Aquella persona Que tiene esta gran necesidad Y que está pasando Por esas angustias Es por eso Que hoy En esta hora Dios quiere hablarte A tu corazón Quiere hablarte A tu vida Y hoy Hoy lo que dice El Señor Dice el Señor Llevale este mensaje Y dile El que cree en mí El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Decile Que yo no vengo A juzgarle Sino que vengo A perdonarle Que si ella Que si ella viene A ese arrepentimiento Y reconoce Que contra mí Ha pecado Y sus rebeliones Están delante de mí Entonces yo perdonaré Sus pecados Dice el Señor Y sanaré Su vientre Dice el Señor Sanaré Dice el Señor Vuestro Dios Su vida Dice el Señor Decirle que yo La he estado buscando Y esta es la oportunidad De que crea en mí No que crea en una religión Pues la religión No cambia Yo no soy una religión Yo soy un Dios vivo Un Dios que murió por ti En la cruz del Calvario Un Dios que es Tu Padre Celestial Un Dios que te ama Así dice el Señor Gracias Padre Bendito sea tu nombre Señor Y hágase tu voluntad Señor Yo sé Señor Bendito Dios Que esta palabra Este consejo Bendito Dios Llegará a su corazón Padre Y yo creo que Señor Que tú obrarás Señor Y sanarás Padre Cuando tú hablas Señor Y prometes Padre Algo en nuestra vida Señor Tú eres el que haces Todas las maravillas Porque tenemos Un Dios poderoso Un Dios poderoso Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Señor Y todo te lo pido Señor Que tú obres en la vida Bendito Dios De ellos En el nombre de Cristo Jesús Si Señor te damos honra Y gloria Padre Eterno Por este tiempo maravilloso Por este tiempo maravilloso De escuchar tu voz Señor Y de escucharte hablar Padre Eterno Bendecimos a toda la audiencia Señor Que hoy se ha conectado Bendecimos a cada uno De tus hijos Padre Y son tiempos contigo Dios Donde cuando escuchamos tu voz Señor Recibimos la bendición Recibimos la bendición Desde los cielos Padre Porque escuchar tu voz Nos guía Escuchar tu voz Señor Nos da aliento Escuchar tu voz Señor Nos bendice Nos consuela Señor Y nos prepara Para estos tiempos finales Yo te pido Señor Por tus hijos Señor Que cada día Ellos entiendan La importancia De estar en tus tiempos La importancia De buscar tu rostro La importancia Señor De hablar contigo De estar en tu presencia Señor Creo Espíritu Santo Profundamente Señor Que el 2020 Y los años venideros Serán llenos Señor No solamente de un avivamiento Sino llenos Señor Donde tu palabra Será sembrada Y dará fruto Al mil por uno Señor Pero siempre Señor Tendremos que estar Escuchando tu voz Padre Gracias por este hermoso tiempo Y bendecimos desde ya A todos los que hoy Nos estuvieron mirando Compartiendo esta transmisión Señor En el nombre glorioso De Cristo Jesús Amén Y claro que si Este tiempo Es un tiempo agradable De la mano de Dios Así que Si tu has gozado De este tiempo Si tu has inclinado Tu oído Dice La palabra de Dios Que Dios Inclina su oído Hacia nosotros Para escuchar Nuestras peticiones Y ten por seguro Que el día de hoy Dios no se quedó Atrás Y Dios Inclinó su oído Y escuchó Tu oración Por algo te contestó Por algo te contestó Por algo Dios te entregó Una palabra Y a cada uno De los que Les entregó esta palabra Llévenla A cabo Llévenla Como dijo El Señor Hace unos instantes Llévenla a cabo Transmítanselas A las personas Que se las tengan Que te las tengan Que transmitir Compartan esta transmisión Y sobre todo Que muchas almas A través de ti Puedan ser cambiadas Puedan ser transformadas Y llevando La El Evangelio A toda criatura Así que este fue Tu programa Tiempo con Dios Y Síguete conectando Con nosotros Y no te olvides Que el día Sábado A las 10 de la mañana Tenemos tu programa Sin límites Así es Y bueno Y si no tienes Donde congregarte Te invitamos A que nos visites En el Auditorio Dios es Bueno El Centro Internacional Dios es Bueno Amén ¿Dónde está ubicado? En Acolman Estado de México En Avenida Nesa Hualcoyo Número 30 Código Postal 55870 Visítanos Si estás enfermo Si necesitas Escuchar La voz de Dios Si necesitas Tener una revelación De parte de Dios Has estado teniendo sueños Que Que dices Señor Algo me quieres decir Con esto Y no sabes Ven Ven Y Dios te va A decir que es Tal vez Necesitas reconciliarte Con Dios Necesitas venir A ese arrepentimiento Yo te invito A que vengas Compartamos un rato En la casa de Dios Porque Dios es Bueno Más que una iglesia Somos tu familia Te invitamos A todos nuestros servicios Pastora ¿Qué días? Todos los días miércoles En punto de las 7 De la noche Tenemos nuestros servicios De familias Bendecidas Y todos los días Domingos A las 11 am Tenemos días De sanidad Y milagros Donde la presencia De Dios Abunda Y desborda Nuestra vida Bueno Y también Te invitamos A todos nuestros Programas Amén Amén A través de Mi Casa TV Los van a estar pasando En estos momentos Correcto Nuestros programas De Mi Casa TV Todos los días Martes A las 7 de la noche El programa Tiempo Profético Con un servidor Profeta Joshua Luna Todos los días jueves Tiempo con Dios Amén Con nuestro apóstol Juan Luna Todos los días Sábados A las 10 de la mañana Vamos a tener El programa juvenil Sin límites Con las pastoras Jocavé Y Lucero Luna Y los a las 6 de la tarde Noches de Discipulado Si a ti te gusta estudiar La palabra del Señor Aprender cada vez más Amén Pues Noches de Discipulado Puede ser tu programa Preferido En Dios es Bueno Mi Casa TV Así que Bueno pastora Pues nos estamos Bueno pastora Pues nos estamos despidiendo Ya de este hermoso programa Apóstol Algo más Que quisieras agregar Yo quiero compartir Algo que Dios Me está diciendo En este momento ¿Cuál es el propósito En que ustedes Hablen Este Se conecten A esta programación A muchos a veces Tenemos la idea Que si nosotros Le preguntamos a Dios Él se va a molestar Yo creo que De su misma voz De Dios Yo creo que en este momento Él te va a decir El por qué Tú tienes que Consultar con Dios Así como lo hacía David Y yo creo que Yo quiero que pongas Mucha atención Lo que Dios habla En este momento A todos los que nos Están escuchando Para que en la próxima Programación Usted esté preparado Usted esté preparado Y usted pueda Tener ese deseo En su corazón Y con toda seguridad Y toda confiabilidad Usted puede consultar Con Dios Preguntarle a Dios Lo que usted quiera Lo que usted ha deseado Este es un tiempo Sobrenatural Un tiempo Con Dios De un tiempo En donde usted Va a poder Preguntarle Consultarle a Dios Sus necesidades Sus preocupaciones Y sus deseos Oigan lo que Dios Les dice Antes de que nosotros Nos podamos Despedir de este programa Hoy lo que dice El Señor Amada mía Iglesia mía Pueblo mío Vienen tiempos Difíciles Tiempos donde La maldad Abundará Pero la gracia Sobreabundará Y en medio De ese tiempo Dice el Señor Para que la gracia Sobreabunda en ti Necesitas escuchar Mi voz Como en los tiempos De profetas Los tiempos En que la iglesia Se dejaba guiar Por mí No solamente Por palabras De bendición Sino la guía Exacta De que es lo que yo quiero Para mi iglesia Tiempos En los cuales Mi evangelio Va a ser extendido Como nunca antes Antes de mi venida Pero que también El evangelio El evangelismo Va a funcionar Junto a lo profético Porque yo quiero Porque yo quiero Hablar a mi iglesia Porque no he dejado De hablar A mi iglesia Porque yo soy El mismo Dios De ayer De ayer De hoy Y para siempre Porque no quiero Que seas engañado Por el enemigo Porque no quiero Que el enemigo Te sorprenda Porque no quiero Que el enemigo Te siga robando No quiero Que el enemigo Te siga Metiendo miedo Tú eres Vencedor Tú eres Mi hijo Tú eres Real sacerdocio Tú eres Escogido Y yo quiero Hablarte Susurrarte Que me escuches Hablar Dice el Señor Para bendecirte Para cambiarte Para equiparte Para sanarte Para transformar Ciudades Colonias Y vidas Pero necesitas Escuchar mi voz Porque cuando el hombre Actúa conforme a su yo Conforme a sus impulsos Actuará carnalmente Pero cuando actúa Conforme a la palabra Celestial Conforme a mi voluntad Entonces actuará De manera espiritual Y el Espíritu Santo Dice el Señor Actuará en el Así dice el Señor Gracias Claro que si Este tiempo Ha sido agradable Al lado de estos Dos hombres De Dios Y sé que has Escuchado perfectamente La voz de Dios Sé que Dios Te ha hablado Muy hermoso A tu vida A la iglesia A cada uno De los que nos Está sintonizando Así que no dudes En compartir Esa transmisión En hacer la tuya Y en hacer la Rema Tu vida Recuerda El día sábado Tenemos tu programa Sin límites Si tú tienes jóvenes En tu casa Si tú tienes Adolescentes Que necesitan Escuchar Adiós Te esperamos Te esperamos Los días Sábados A las 10 De la mañana En tu programa Sin límites Y también El día sábado A las 6 De la tarde En tu programa Noches de Discipulado Así que no te lo puedes perder Así que te bendecimos Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Donde quiera Que tú estés Este es tu programa Tiempo con Dios Bendiciones La voz Que nos bendice A todos Hoy yo estoy segura Que el día de hoy La palabra Fue dedicada Para ti Y si tú creíste En esta palabra Si tú la recibiste Y la palabra de Dios Dice que no solamente Basta con creer Sino también Tenemos que confesar Y hoy te pido Que si tú Has creído En Dios Y tú has creído Que Él es tu Rey Y tu sustento Tú puedas repetir Conmigo esta oración Que sé que Dios Va a entrar a tu vida Cierra tus ojos Inclina tu rostro Y repite después de mí Hoy Señor Jesús Hoy te pido perdón Por cada una de mis faltas Por cada uno de mis errores Hoy te invito A que entres A mi corazón A que seas tu Rey En mi vida A que tú vengas Y escribas mi nombre En el libro de la vida Hoy estoy dispuesto A que vengas Y que tú seas Moldeándome Conforme a tu vida Hoy te lo pido En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si tú has hecho Esta oración De fe conmigo Hoy yo te pido Que puedas acudir Adiós se fue En Colman Estado de México Avenida Nesa Hualcoyoc Número 30 Recuerda Más que una iglesia Somos tu casa Somos tu familia Así que te invito Y bendiciones Miel San Marcos En concierto Domingo 22 de Diciembre Del 2019 6 de la tarde Tulancingo Hidalgo Además Rojo en concierto Y el buen humor Que está sonando Juan de Montreal No te lo puedes perder Mi Dios ha sido bueno 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 En medio de mis lágrimas En medio del dolor Aun cuando no hay dinero Mi Dios ha sido bueno Cuando llega la angustia Cuando llega el dolor Dios sigue siendo bueno Mi Dios ha sido bueno Mi Dios ha sido bueno